Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Entonces vamos a por él, que ya les tenemos ganas. Capitán, piensa con cuidado sobre lo que vas a hacer. Evita entrar en... Un conflicto mientras buscas a Horniball. Eso sería imposible. Eduard tiene que cambiar algunas cosas a su forma de pensar. Está súper vigilado esto, ahí tenemos una fragata. Los españoles lo llaman el espinazo del diablo. Todo despejado. Me entran en conflicto conmigo y me han visto. Vamos a ver dónde está Horniball, vale. Haremos un círculo pero nos marca directamente cuál es el navío de él. Va a estar complicado. Una fragata, nivel 23. Vamos a atacarle. Eso es. Muy bien, muy bien. A esos zombies chicos, ya está. Hundida. A ver, estos sí están atacándonos. Vamos a poner la música de tensión. Vamos. Aún continuamos con la bandera portuguesa, como veis. Venga, Eduard. Venga. 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 Venga, esto es un toque. Un toque de arriba a dos. No, se apunto bien, sí. Ahí está. Ojo, que aquí aparecen dos más detrás de esas rocas. No, uno justo lo tenemos aquí detrás. Vamos con los barriles, hacen su efecto. Un barco británico casi destruido. Un barco británico casi destruido. Y aquí vamos a por otro. ¡Fuego! 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 ¡Maldición! El ángulo ha equivocado. Estamos acabando con todos los barcos que hay aquí en el espinazo del diablo. Como ha dicho nuestro compañero. Venga, vamos a investirlo. Vamos a investirlo. Eso es. Venga, acabamos con él. Nuestro barco es mucho superior al de ellos. Vamos. Y ahí está. Vamos a buscar a Benjamin. Tiene que estar por aquí en algún otro. Este es un porrocero que hundimos. Y el de se busca ha aumentado. Pues viven uno. Vamos a destruir estos dos que han quedado en nada. Podríamos abordarlos. Pero son barcos inferiores. Y la verdad es que no me interesa. Además, el Jack-Jack tampoco se ha hecho daño como para... Necesitar material para recuperarlo. Ahí vienen los cazarrecompensas. Está el símbolo de las dos espadas. En la SPA. Pero bueno. Es que vengan si quieren. Que con mi barco ahora mismo no pueden hacer nada. Ahí viene banderas rojas. Hay otra goleta. Nivel 23. Los de allá van. Incomprimatares. Ellosbüros. No. No. se anima la cosa que a veces nos caja recompensas hundido ya está, ya lo tenemos ya lo tenemos último tirado está huyendo esta isla una isla con algo de murallas estar escapando venga Eduard voy a limpiar esa isla de escoria evita enterro y combate mientras buscas a Horniball mata a Horniball con un asesinato aéreo os voy a pasar de los objetivos secundarios a piñón o sea yo voy a hacer mi guerra directamente y lo demás me da igual vemos un cervatillo o algo saltando si, animal cervatillo debe ser vamos a ir eliminando todos los guardias que puede haber por aquí guardias británicos recordad que Horniball se le dio venga va y eso protege vamos a ver cajarro venga desbloqueo fuera por donde seguimos por aquí aquí hay alguna puzzle de estos se encajan las tres columnas dentro del dibujo de marca para ello un poquito más un poco más bajo bajo te haría de estar vale así encaja y me marcará un punto de escarbar acércate ahí bueno vamos a ver que sacamos esta vez voy a levantar la piedra pues eso están viendo un tirador vamos a avanzar rápido intentar que respistarlo vamos cuidado ojo 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 Eduard estaba con ellos estoy complicando demasiado la vida voy a tener que salir corriendo de aquí corre 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 voy a hacerlo tío defiéndeme uff lo que viene lo que viene ay me han bloqueado uno menos vamos las dos espadas ahí Eduard cabezazo no hostia combo entre los dos uno menos hostia me rematan corre 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 protégete de los disparos vamos a intentar recuperar algo de vida antes de volver ahí vale el tirador me está perdiendo pero el resto me sigue yo creo que no me van a dejar respirar tiro al agua voy a bucear no se vea que no me puedan disparar están los cuatro esperando en la orilla vamos a ver que hago uy que me pierden que me pierden vamos yo tengo un cuadrado vamos a subir este barco nunca han llegado ellos aquí hay un cofre me ha puesto aquí hay un esqueleto esqueleto no ese he visto mal esto sí que es un botín es un es un saco no sé lo que es vale un mapa muy bonito vamos vamos a por él ya tenemos la vida a tope y ahora sí Horniball se acaban tus días uno menos vamos a hacer la limpieza final en este Assassin's Creed cuatro aquí no puedo hacer nada es de las palmeras sí pues no coge ese barranco ahí hay soldados a la derecha me marca de rojo el cervatillo no he hecho nada no he hecho daño el disparo vienen a por mí me van a apuntar me van a disparar hostias voy a subir el otro descendido voy a pillarme de alguna manera pero al igual ven ven peito ya está deja las patillas mira que tenías nueve reales solo bueno vamos a ver las faldas las tengo a topes ¿y tú? ¿qué tenías? me han vuelto a ver estos son los de antes me hicieron correr voy a seguir adelante voy a librarme de ellos pero bueno se van a estar dando de problemas no quería matar inocentes de nuevo de nuevo me vuelven a tener igual de vida toda vez corriendo usando la palmera salta no te vuelvas loco aquí te va a haber un tiro te lo he dicho a ver un tiro corre 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 escóndete lo máximo posible que si no te hará limpiar pero bien va a ir a la espalda al traidor ya ya nos han puesto a lo guarro ya ya disparo también a la espalda sigues de frente toma adiós vas de al otro bueno vamos a seguir a ver horrible no te escondes estás ahí arriba más soldados ese dardo se va a volver todo loco ahí se escucha horrible igual ya al menos parece su voz a ver si no es fuera 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 muere 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 aquí dos arriba ahí está vamos a ver por dónde el puente está roto salto un poco la desesperada pero veo que no que no que no se puede no hay manera de subir ahí a no ser que sea el árbol bueno vamos a intentarlo por aquí no vamos a poder vamos a tener que dar la vuelta entera a la isla no por aquí puedo subir perfecto bien vamos a acercarnos a la rama vamos a ver sube ya de una vez ahora sí poco a poco soltamos esta rama y ya estamos mejor su soldado más para venga ahora otro jugador bueno lo tenemos casi que arriba está a 10 metros y yo te conozco a ti en el pasado pudiste tener algún ideal pero ahora tienes el corazón de un verdugo y sólo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores me gusta más que el tuyo Ben el corazón de un traidor que se cree mejor que sus compañeros y ha demostrado ser cierto que has hecho desde lo de Nassau matar y sembrar el caos te has aliado con aquellos a los que antes odiabas no estos templarios son diferentes ojalá lo comprendieras pero si mantienes tu rumbo actual pronto te quedarás solo en el camino bueno, poco falta pero tú mueres antes puede ser pero ahora hay una rata menos en el mundo eh, ahí y eso me basta muy bien, pues este capítulo lo vamos a dejar aquí justo con la muerte de Horniball ahí está, misión completada recuerdos, caos y asesinato espero os haya gustado espero el próximo capítulo hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.